Así es como puedes romper los ajustes de velocidad de disparo en Free Fire y conseguir que tus armas de larga peguen como una MP40 Como pueden ver, mis enemigos ni siquiera pueden reaccionar porque las balas van demasiado rápido Mucha gente cree que la única forma de aumentar la velocidad de disparo de sus armas es con skin que tengan atributos de velocidad, pero no, esta es solo una manera La segunda forma también muchos las conocen y es con Luna, la cual nos dará un 8% de velocidad de disparo lo cual sin duda también es muy útil Pero hay una tercera forma que solo algunos pocos jugadores conocen y es con el cargador Ra El cual al leerlo podemos ver que además de aumentar el cargador, que es lo que normalmente hace un cargador aumenta la velocidad de disparo de nuestros rifles Así es como se vería tu rifle con cargador Ra Luna y atributos de velocidad de disparo Como pueden ver, vean este clip O sea gente, llega un punto en el que tienes tantísima velocidad de disparo Y si creen que ese me salió de suerte, vean este Gente, a la mínima que el enemigo se queda quieto Es una bestialidad Esta combinación muchachos De verdad que van a tener una velocidad de disparo muy exagerada Vean aquí, aquí agarro suelto homero, marco a dos enemigos al fondo Y vean, hay gente, obviamente llega un punto en el que el enemigo digamos que está muy looteado Y no sacas tanto a la cabeza, pero es que ponganle Que tres disparos de 60, de 70 que saquemos a la cabeza Son ciento y pico, 210 O sea, con tres disparitos de 70 que no salgan a la cabeza Como pueden ver gente, aquí desequilibramos una escuadra completa Le estaba haciendo a frente una escuadra completa Y aquí literal los mandamos a curar fuera de zona O sea gente, es que no tiene ningún tipo de sentido Lo probé con muchas armas Aquí como pueden ver tengo una M4 chipeada Lo probé con la SCAR, lo probé con la XM8 Y ahorita les voy a decir cuál es la mejor Por ejemplo, aquí tenía una XM8 y vean esa delicia O sea gente, llega un punto en el que no importa el astil que tengas No importa literal nada Lo único que importa gente es la velocidad de disparo tan exagerada que vamos a tener Pero después de probar esta combinación en muchísimas armas Quedé gente en un dilema entre dos armas A continuación les voy a mostrar una partida con XM8 Y les voy a mostrar una partida con SCAR Y quiero que ustedes me digan cuál les parece que es mejor arma Ahí como pueden ver en el inicio de esta partida tenía una XM8 Pero luego me la iba a cambiar por una SCAR La partida comenzaba a avanzar Aquí como pueden ver traía la Max 7 La cual gente con Luna Es que vean, hay algo que mucha gente también seguramente no ha caído en cuenta Y es que creen que Luna solamente es para hacer esta combinación No gente, por ejemplo, si ustedes traen escopeta Si ustedes traen una SMG, lo que sea Luna igual les va a servir muchachos La clave de la combinación Y digamos que lo que les quiero mostrar principalmente en el video Es de que si le metemos el cargador RA Vamos a tener mucha velocidad de disparo adicional en nuestros rifles Pero eso no significa de que Luna no siga funcionando Por ejemplo aquí que traigo una M10 Ahora van a ver A partir de ahora conseguí una SCAR Y quiero que gente En los comentarios todavía no Todavía no me vayan a decir Pero en los comentarios más adelante me van a decir Que arma les parece que se da mejor con esta combinación Como pueden ver aquí traíamos la SCAR Luego les voy a mostrar una partida con XM8 Y como pueden ver pega bastante decente Tiritos de 101 a la cabeza Que además de todo se van súper rápido a la cabeza Aquí comenzamos a hacerle frente a una escuadra completa Mientras llegaban mis compañeros Ahí ya comenzaron a llegar los refuerzos Agarramos, pim pam, comenzamos a preparar una granada Empezaron a caer toda esa parranda de enemigos Aquí nos espaldean bastante bien Y aquí se me ocurrió agarrar, retroceder un poco Ahí detoné con la escopeta Mientras la voy recargando Agarro gente, la granada La empiezo a calentar, pim pam La tiro hacia el suelo ahí Me bajo un poco, saco un montón de vida Y esa jugada fue clave para llevarnos esa escuadra Muchachos, vean No todo es disparar gente Como pueden ver Si ustedes tienen una granada Y ven muchos enemigos agrupados Vean, ahí agarramos, pim pam Y nos detonamos a los últimos Y a esto es a lo que me refiero gente De que Luna les va a servir para tener más velocidad de disparo Con la M10 por ejemplo La cual es una bestialidad muchachos Y de la cual estuvimos hablando hace poco En este video El cual está en el canal Y lo pueden ir a revisar Estuvimos hablando de como chetarse con escopetas Pero la partida avanzaba señores Como pueden ver a esta instancia Ya llevamos 7 kills Vean esa belleza O sea gente A mi se me hace gente Les voy a dar mi opinión A mi se me hace gente Que la SCAR Es un poquitico mejor que la XM8 Pero solo cuando trae silenciador Si no trae silenciador Para mi la XM8 es muy superior Y eso gente Que tienen que tener en cuenta Que la SCAR La tienen que chipear Para que rinda Igual o mejor que una XM8 La XM8 es un arma Que ya trae incorporada una mira Y que además de eso No tiene necesidad de chipear Porque ya con los atributos de base Que tiene Pega bastante bien Sin embargo vean eso O sea Sin embargo gente La SCAR no se Es que la SCAR no se queda atrás gente Yo no se gente Esta fue la primera partida Que les quería mostrar Aquí mi compañero Se la sacó Y va a hacerse esa kill Porque yo me le regalé a ese enemigo Y él iba a hacerse el Buya Y a continuación Voy a mostrarles Una partida con XM8 Y aquí vamos a tomar Una decisión Aquí gente Quiero que ahorita En un minuto Vayan al chat Y me digan Cáceres Para mi es mejor esta Por estas razones O si no quieren darme las razones No importa Da igual Pero vean Aquí comenzaba la partida Pim pam Agarramos un poquito de oro Soltamos a Homero El cual teníamos combinado Con el personaje De Moco Con el cual Vean Ahí tiramos ese portal Go Y pim pam Venimos a reventar Ese enemigo Como pueden ver La MAC-10 También está Muy chetada Con Luna chicos Y eso es algo De lo que poquitico Estamos hablando Sin embargo En el transcurso De esta partida Se los voy a estar mostrando Vean Aquí comienza la magia Con la XM8 Y esto es algo Que a mi me encanta La XM8 Y es que primero que todo Sin silenciador Es bastante cómoda La SCAR gente Yo no la tolero Sin silenciador Segundo que todo A veces Da la sensación De que tiene Un poquito menos Pero es que vean eso Gente O sea Por Dios gente Vean eso Uno detrás de otro Y es que vean Y hice la segunda kill Ahí como para que Por si acaso Les quedaba alguna duda De que esto funciona Y de que está demasiado Que estoy pegando Que estoy pegando Que estoy pegando con la XM8 Gente Vean ahí Coloca esas minas Y senda jugadota Que me salió Caballeros Aquí comenzamos A curarnos Ya queda contra El último de la partida Agarramos Soltamos a Homero Y vean Para cerrar Con broche de oro Pim pam pum 198 a la cabeza Lo cual está Súper bien Obviamente Ese enemigo No traía casco Evidentemente Pero vean gente Sin embargo Como pueden ver Vean La primera razón Es que la XM8 Trae una mira integrada La segunda razón Es que no la tienen Que chipear Para que rinda Obviamente La SCAR Siento que tiene Un poquitico De daño Base más alto Sin embargo Bueno La SCAR Necesita mucho más recursos Necesitas conseguirte Una mira al 4 Necesitas conseguirte 3 chips Para que rinda Lo cual gente Bueno Sin embargo Las dos para mi Están bien Pero si yo tendría Que quedarme con alguna Como pueden ver Me quedaría Con la XM8 Con la cual Me saqué Unas partidotas Brutales Y siempre terminaba Muriendo al final Gente Yo quería enfocar Este video Gente En los rifles Pero hay algo Que no puedo Evitar Hablar gente Y es que Luna para PVPar Es una habilidad Una habilidad Muy bestial Gente Vean por ejemplo Esto Aquí acababa de caer Y vean Con la Thompson Como Ese 8% De velocidad De disparo Que aunque Mucha gente Cree que es poco Y que es insignificante Va a terminar Haciendo radicalmente La diferencia En un PVP ¿Por qué? Porque esas estadísticas Positivas Que parecen Pequeñas Pero que al final Cuentan gente Son las que nos Terminan dando Cabeceros Por ejemplo Vean aquí Este PVP Con Thompson Son primero Y vean Con MP5 Como se nota Demasiado La velocidad De disparo Muchachos Se nota Brutal Brutalmente Y vean Por ejemplo Aquí ya tenía Un SCAR Y esto es lo que Les comentaba Gente Que el SCAR Se me hace De que En daño Es un poquitico Superior Pero obviamente Es un arma Que requiere Mucho más recursos Vean ahí Tenía Acribillado Una escuadra Porque eso Si les digo A lo que Ustedes Consiguen Un rifle Y consiguen El cargador Rack Que de hecho Si no saben Cómo conseguirlo Porque está Muy duro Conseguirlo Lo pueden conseguir En las tiendas Portátiles Por 200 de oro Y ya Simplemente Con tener Ese atributo Gente Ya van a tener Un arma bestial Además de todo Gente Que por ejemplo En las caídas Como pueden ver Luna Es un pedazo De habilidad Muchachos ¿Por qué? Porque es que Vean gente Es como si tuvieran Dos punticos Más de velocidad De disparo En su arma O sea Tengan en cuenta Gente Que en la mera caída Por ejemplo Vean aquí Con una Con una Doble pistola Vean ahí Lo que pegamos Gente Y es que Hagan de cuenta Gente De que tienen Dos atributos Más de velocidad Por ejemplo Vean Algo que yo suelo Hacer Es que yo uso Esta M4 La cual Tiene penetración De armadura Entonces Con estos Atributos Con Digamos Con luna Y con el cargador Ra Es como si ya tuviese Más dos De velocidad De disparo Y además De eso Tengo Más dos De penetración De armadura Hay gente Ni les cuento Imagínense Que aquí Que aquí Que aquí en esta caída De casualidad Gente Agarré Una Doble vector Y Ay mamita Gente Eso parece Un rifle Yo no sé Gente Que fue lo que le hicieron A esa doble vector Pero un rifle No Eso parece Gente Una Ametralladora Yo no sé Gente Yo no sé Ya ni con qué Compararlo Pero es que O sea Vean eso Vean eso Prácticamente No le damos Oportunidad A los enemigos De absolutamente Nada Señores Suscríbanse al canal Activen la campanita Déjense Un like Asociaciones Nos vemos Mañana En un próximo Vídeo Cuídense Mucho Y más tarde En directo Los espero En directo Y chau Chau Caballeros